El trabajo en ascenso de la unidad se distingue luego de haber transitado durante periodos por la ineficiencia productiva. Se fortalece la producción de posturas de eucalipto, acacia, caoba africana, algarrobo indio, teca, especies que demanda el plan de siembra de la unidad para enriquecer los bosques naturales, incluidos además lo de los ecosistemas montañosos y tributar a la empresa provincial, así como a otras entidades demandantes en el municipio. Además del resto de las acciones de la silvicultura, como el raleo, poda, limpia y aclareo, en las superficies boscosas con daños significativos ocasionados por incendios que abarcan más de 40 hectáreas, la Brigada Extractiva ejecuta las labores de Tala a fin de recuperar el patrimonio forestal, especialmente en áreas de labra, la lima y la paloma, con las mayores afectaciones. Estamos haciendo la extracción de la madera para leña, que la estamos utilizando en los centros de aislamiento, específicamente, y la otra madera que estamos seleccionando es la rolliza, la rolliza que la estamos utilizando en construcciones rústicas, en naves ejecutivos, naves para archivos, aquí en el municipio, y la vamos a utilizar ahí en ese espacio. El ciclo culminará con la restauración de las áreas perjudicadas. Estamos ya dejando el área preparada, acordonando todo el residuo que se va quedando. Para la conservación de suelo, vamos a plantar la acacia nuevamente aquí, que es una especie que se da bien en esta área. Con el plan de extracción se produce la mueblería, para satisfacer los pedidos de clientes, personas y organismos. Mientras, desde este taller, con tecnología artesanal, se prevé potenciar la producción de tablas de bambú para puertas, otra de las salidas productivas, para el encadenamiento con el Ministerio de la Construcción y venta de la propia unidad. Estimable resulta el impulso a la actividad alimentaria, con la creación de casas de cultivo de hortalizas y vegetales, viandas, granos ya cosechados, así como el autoabastecimiento de arroz desde los tiques en siembra escalonada, que hacen sostenible la producción del cereal, labores que ejecutan los propios trabajadores. Pendientes aún sin los resultados esperados, están la producción de carbón vegetal y el cumplimiento del plan de madera cerrada, por limitaciones en el combustible, para el traslado de bolos procedentes de corralillo, hasta el acerrío de la entidad manicaragüense. Delfiz Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.